Atención, nuevo grupo de estafadores se hacen llamar inversiones en criptomonedas, inversiones en criptomonedas, estas personas son las que están aquí. Deben tener cuidado, yo hice unas preguntas aquí, pregunté, oh, me borraron los otros comentarios que hice antes, pero bueno. Ya, yo pregunté, pero ¿cuál es el nombre de la empresa? Para buscarla y no solo quedarme con lo que dan en este grupo de Telegram, porque solo sale inversión de criptomonedas, pero como se llama esta empresa para consultar directamente y cerciorarme de que esto sea real y no una estafa, ¿te pasaron alguna información? Yo creo que no, oh, y yo había compartido algo, ¿se habrá alcanzado a grabar en este video? Miren, yo compartí lo que me compartió Bea, alguien a quien ya estafaron, que es, ay, que me lleva, esta imagen, la prueba de que la estafaron. Entonces, yo lo envié al grupo, y no, y ahora, ¿dónde está? A ver. Vemos qué pasa. Ha puesto que me va a bloquear. Igual yo le escribía a William Tamaniaco sobre que era una estafa. Además, nuestra querida Bea. Ah, ¿viste? Lo borraron. Vio que borraron mi mensaje. Bueno, nuestra querida Bea fue alguien que no advirtió, pero también este amigo, Junior Núñez, también me advirtió. Tienes que asegurarte bien. Yo no he invertido más, pero seguro sí funcionan. Trato de invertir lo más mínimo posible. ¿Qué pasa? Tienes que usar en el grupo. Ah, no. Ay, 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 ay. Qué divertido. ¡Oh! ¡Me borraron! ¡Desaprecio! Ah, no. ¡Oh, qué susto! ¡Oh! ¡Oh! Mira, me borraron todos los mensajes que debuse. Yo sé. Y busé. No, no. Tienes que ir. va a volver a borrar los mensajes voy a enviarle a esta otra persona me da tanta gracia los ambientales de este grupo han restringido que puedes enviar mensajes me mandaron a volar me bloquearon épico chaito se acaba de unir Stan Lay y nuestro amigo que nos ayudó antes Johnny Ornúñez escribió no saben el sacrificio que ellos hacen para conseguir ese dinero no invierta es mentira son estafa porque al tiro obviamente colocó mensajes de bruces sobre lo que ellos hacen así que vamos a hablar con Stan Lay vamos a ver en pantalla para mostrarles Stan Lay vamos al grupo Stan Lay hola vengo a advertirte que lo del grupo al que te acabas de meter una estafa vamos a colocar las pruebas impresionante bueno aquí vea aceptado como se dice cooperar en esto ella perdió 10 terrible y es divertido porque le hablé a esta persona y al tío borraron el mensaje del güey que le advirtió y no y eso caché esto Bruce el loco que me bloqueó del grupo miren me habló y me dijo hola que es eso porque yo ya la había hablado antes ya para saber cómo funcionaba toda la cuestión pero ahora que se con estafa no pero caché y aquí mi compadre y acá que lo loquearon qué divertido qué divertido caché esto envíamelo me coloco qué amable si le puse en el grupo no lo hubieras borrado bueno bueno ya eso que tenía el video que le enviar a la imagen yo ya dejo otras cosas bueno nuestra amiga Bea nos mandó pruebas de cuando la estafaron a ella ajá con atención es magistralita ya nos saben qué inventar la verdad tomé los 10 10 dios saben lo que hace de verdad por las mentiras dios mío qué estás diciendo que mi empresa es una mentira o de todo esto incluso intenté ayudarte de lo que dijiste es una voluntad falta quiero ayudarte aquí pediré pediré que pagues todo ahora que está tratando de hacerme parecer estúpido puedes ver el reticado de mi empresa ah caray ya te pagué y es mentira todo es mentira toma los 10 que los disfruto también se multiplicará para que a ver puede ver que piensas que estamos jugando tu voluntad y ganancias espera yo no te daré una respuesta por esto si lo que haces es estafar a la gente te voy a rayar todas las en todas las redes si no recibes su ganancia después de esto informe a esta empresa te dije que te ayudaría a mandar a manejar el resto todo lo que necesitas son 15 mil lo mismo que me pasó en la estafa pasada amigo realiza el depósito y envía una captura de pantalla luego miren como le piden la cuestión a mi me pensó lo mismo así que no estaba absurda veamos si me respondió se lo puso caritas que me le puse en el grupo no lo hubieras borrado más para qué quieres qué tiene esto Bruce Scott está escribiendo pero escribiendo quiero saber lo que dices me lo puedes mostrar para verlo ya hemos que volver a decir no le quiero mostrar porque podría descubrir quién me mandó la información que es Bea entonces no vamos a hacer esto a la buena y no vamos a mandarle nada para que no pueda hacer nada ay estafador 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 escribiendo escribiendo porque así te hará invertir invertir en otro lugar y estafarte no me están gritando a a invertir ni nada no me están invitando a invertir ni nada solo están enojados porque porque los estafaste así que no te daré nada veamos cómo sigue esta situación bruce scott nuestro estafador dijo nunca he estafado a nadie en mi vida lo juro no te obligo a invertir obvio ningún estafador lo hace no te obligan no te obligan solo atraen con ¿cómo se dice? con esas cosas dinero que ganarás y luego solo te lo quitan sin devolver verte nada veamos mi amiga que dice y te bloquea y es verdad ¿quién bloquearía a alguien si no estoy diciendo la verdad eso no lo hago si te interesa invertir si no que por ti ajá ajá bueno la verdad no voy a perder yo tiempo contigo por cierto al bloquearme del grupo solo me firmaste carajo afirmaste lo que me dijeron publicarlas todo para que llegue a más personas jejeje que divertido lo último que puso muy bien un placer conocerte ajá ya eso es todo chicos aquí termina la página el ¿cómo se llama? esta página listo